En un batallón del Putumayo, un soldado que llevaba prestando siete meses de servicio militar mató a un capitán, a un sargento y a otro uniformado. El señalado asesino se fugó de la base con su armamento, ya a esta hora es buscado en el sur del país. Hasta este momento no está claro que hay detrás de este homicidio múltiple. El asesinato de los tres militares ocurrió en el batallón de selva número 49 de la Tagua Putumayo pasada las 8 de la noche de lunes 27 de febrero. Según un suboficial testigo, el atacante fue el soldado Alexander Orozco, de 19 años, oriundo de Cajibío, Cauca, quien llevaba cerca de seis meses prestando servicio militar. El testigo de lo ocurrido dio estos detalles que hacen pesar que el soldado planeó todo. Cuando mi capitán fue a pasar revista, mi capitán estaba en una bicicleta, el man ya lo estaba esperando. No, el man hizo un disparo primero, como para que fueran a pasar revista. Claro, mi capitán se volvió a pasar revista. Llegó el man y lo prendió, le pegó un tiro en la cabeza. El capitán Juan Pablo Herrera Mazo, de 33 años, fue la primera víctima. Luego, desde una cuneta disparó contra dos soldados, uno de ellos, Joandres Mejía Mejía, quien murió horas después. El otro está herido. Luego, el atacante corrió, dice el testigo, hacia la guardia del batallón, donde sorprendió al sargento Carlos Fernando Rojas, otado de 35 años, que lo confundió con alguien que buscaba protección de los disparos. Llegó a la guardia, y pues mi sargento, el sargento que mató, el man pensaba que no era él, o sea, él pensaba que no era el man, o sea, que estaba haciendo los disparos y que había matado al capitán. Entonces, cuando me dice, hey, véngase para acá, que no sé qué, entonces el man ahí llega a su arma y lo coge a los sargentos, a la vuelta, pam, pam, mete tres tiros. El soldado habría huido hacia el corregimiento de Piñuña Negro de Puerto Leguizamo, en la frontera surcolombiana, donde a esta hora las autoridades mantienen un plan candado para dar con su paradero. En la zona delinquen disidencias de las FARC. Entre las hipótesis del ataque se evalúa la posibilidad de que el soldado Orozco fuera un infiltrado, pero también posibles problemas psicológicos, hipótesis que generan cuestionamientos a la forma de selección de los soldados y a la verificación de la información de quienes ingresan a prestar el servicio militar.